¿Nos sentamos ahí? Está bien, vamos. ¡Ipek! ¡Ipek! ¡Reacciona! Señor Aliye, quisiera decirle... ¿Qué pasa, Aise? Mire, tengo cosas que hacer afuera. Así que quisiera pedirle permiso para salir el día de hoy. Tocan la puerta. ¿Quién será? Son insistentes. ¡Ay, sí! Ve y abre la puerta. ¡Un segundo! ¡Ya voy! ¿Y ahora cómo le haré para salir? Señorita Ipek, ¿qué fue lo que pasó? Ipek, ¿qué le pasó? ¡Ay, por Alá! No lo sé. Solo se desmayó. Por eso la traje aquí. ¿Dónde? ¿Cómo? Ipek, abre los ojos, hija. Iba al hospital, pero se despertó. Me dijo que la trajera aquí y eso fue lo que hice. Entiendo. Llevémosla arriba. ¡Ay, esto no es posible! Serife. Rápido, trae agua. De inmediato, señora. Despacio. Con mucho cuidado. La cabeza no debe moverse mucho. ¿Qué sucede? Cariño, Alá tiene que ayudarnos. Ipek. Cuidado. Por ahí, en su habitación. Con cuidado. Así. ¿Qué sucedió? Se desmayó. Meli la trajo aquí. Tal vez era mejor llevarla al hospital en vez de traerla a casa. No, no. Así es mejor. Ay, sé. Llama al doctor. Oralá, ¿qué haré? ¿Cómo saldré de la casa con Ipek en esta situación? Calma, Javier. Ipek. Hija. ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho todo este tiempo? Señora, nadie quiere comprarlo. Ni siquiera puedo empeñarlo. Dicen que el precio es muy alto para pagarlo. ¿Qué quieres decir, Gonca? Necesito el dinero. ¿Lo entiendes? No regreses a esta casa sin haber hecho lo que te pedí. Días difíciles, ¿no es verdad? Ipek no está bien. Eres nuestro salvador. Salvaste a Ipek. Subiré a verla. Escuché tu conversación en el teléfono. No sabía que la familia Miroglu necesitaba dinero. Disculpa. ¿O solo tú eres la que lo necesita? ¿Qué es lo que intentas decir? Qué triste que tengas que vender tus joyas. No quiero que estés en una mala situación financiera. No me malinterpretes. Solo quisiera ayudarte.